Arroyito, Ciudad, Noticias Locales. Cada puntuación, cada palabra es muy importante en esta época. Es muy importante y va variando porque de hecho el protocolo de provincia de ayer también sufrió una modificación. Así que bueno, nos estamos anoticiando de todas esas cuestiones. María José, como siempre, gracias. Gracias a ustedes.